El primer concepto es violencia escolar. La ley, ¿a qué llama violencia escolar? Dice que es esa acción intencionalmente dañina que se genera entre los miembros de la comunidad educativa, es decir, cualquier miembro de la comunidad educativa que participe en una violencia y cause ese daño, se considera violencia escolar. También si causa daños en los espacios del plantel escolar, a las propiedades mismas de la escuela, se considera violencia escolar. Si hay una situación de violencia entre un docente y un alumno, es violencia escolar. Todo lo que tenga que ver con violencia entre los miembros de la comunidad educativa se considera violencia escolar. ¿Cómo vamos a diferenciar entonces lo que es el acoso escolar, que es lo que comúnmente se conoce como bullying? De hecho, ese término, esa palabra, pues está muy comercializada y lamentablemente, o más bien no se aplica como debería a lo que significa el bullying, que es en este caso el acoso escolar. ¿Qué características tiene o cómo podemos diferenciar el acoso escolar con las situaciones de violencia escolar? Esta también se presenta, pero la primera característica es que solamente es entre pares, entre estudiantes, entre alumnos y alumnas, para que se considere a partir de los tipos de violencia, acoso escolar. Además, tiene otra característica más, que tiene que ser constante, en forma repetida y durante tiempo prolongado. En las aulas, en los salones, y pudiera llegar a pasar hasta en las aulas virtuales, en este momento que nos encontramos en este tipo de contingencia, suceden muchas situaciones o varias situaciones que son violencia escolar. Es decir, que se dio en una ocasión, que fue entre pares, a lo mejor, alguien se dijo algo, alguien aventó un papel y le dio en la cabeza al compañero, a su compañero estudiante, pero ya no volvió a suceder. Fue una situación que no estoy diciendo que porque fue una vez está bien, claro que no. Y desde ese momento se debe detectar y se debe de frenar, pero ya no volvió a ocurrir. Entonces, eso se considera violencia escolar. Pero si uno de los alumnos está constantemente molestando a otro, ya sea uno o un grupo de alumnos, un día le hace una cosa, en la tarde le hace otra cosa, de repente le agarra su mochila, se la avienta, es que es constantemente, por tiempo prolongado, eso ya se considera acoso escolar. Para que no escale acoso escolar, desde el principio hay que estar pendiente para reducir ese tipo de situaciones. Teniendo claro, y entonces la invitación que les hacemos es que empecemos a manejar lo que se presenta en la ley de nuestro país, que es acoso escolar y no bullying en esta misma reeducación que vamos teniendo todos. Gracias. 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 Gracias.